Hola niños, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar una nueva semana con una nueva letrita. Esta semana vamos a aprender la letrita Z. El sonido de esta letra es S. ¿Cómo suena? Hazlo tú ahora, a ver. ¡Súper bien! Encontramos la Z unida con la vocal A, O, U. Porque la unión de la E y la I es con la S, la S redonda. Entonces, solo vamos a encontrar las sílabas. Sa, so, su. Repite conmigo. Sa, so, su. ¡Súper bien! Sa, de la palabra zapato. So, de la palabra zorro. Su, de la palabra sumo. Encontramos cuatro tipos de S, S, mano imprenta, S, manuscrita. S, mayúsculas, S, minúsculas. Ahora, te invito a que leas las siguientes palabras y, además, oraciones donde vas a encontrar las sílabas SA, SO y SO. ¡A leer! Allow, examine, oír, 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 oír. Gracias.